Bueno, me parece excelente la oportunidad o lo que brindan, están brindando ahora el Ministerio. Yo que tengo que trabajar acá, ama de casa, trabajo todo acá, todo el día, entonces me es más fácil o me ha permitido la facilidad de poderme poner la vacuna. Y ahí subieron casa en casa, justo estaba yéndome a vacunarme y gracias a Dios ya llegaron a casa y ya me puse mi vacuna. Bueno, irse a vacunarse para estar seguros y para cuidarnos también y cuidar a la familia también de esa manera, pero en la casa, en el hogar y para estar todos vacunados. Bicentenario del Perú